La música, género inspirador para artistas y soñadores que con su talento y esfuerzo caminan por este hermoso valle. Aquí comienza Talentos Colchaguinos, una amena y grata conversación con nuestros talentos. En la conducción, Sandro Coronado. En la conducción, Sandro Coronado. Pero la otra noche por el pueblo, su caballo galopando para el cerro, como el viento nadie lo puede alcanzar. Me contaron que la luna va alumbrando sus senderos, que para algunos su cabeza tiene un precio y solitario la montaña cruzará, cruzará y volverá. Manuel, libre como el mar, sueñas liberar a mi patria que es tu bandera. Manuel, sencillo y gentil, valiente y audaz, solitario por los caminos. Manuel, no podrán matar con bala mortal la grandeza de tu destino jamás. ¡Ah! 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 Me dijeron que tu espalda está sangrando en el camino Que se esconde el cobarde asesino Que tu sangre no lo puro pagará Me contaron que la lluvia va borrando tus senderos Que para algunos tu cabeza tiene un precio Y solitario en la montaña cruzarás Cruzarás y volverás Manuel, libre como el mar Sueñas liberar a mi patria que es tu bandera Manuel, sencillo y gentil Valiente y audaz Solitario por los caminos Manuel Manuel, Manuel Hola, ¿qué tal? Comenzando una nueva edición de tu programa Talentos Colchagüino Donde vamos de repente viajando por diferentes locaciones y siempre semana a semana ustedes esperan a que le tengamos una linda sorpresa Un tremendo invitado en un estudio, en un restaurante, en un bar o también en una locación como esta donde estamos que es un estudio de grabación Aquí se respira música, aquí se respira música, se vive música, hay composición, hay talento, un talento colchagüino A mi lado tengo a Orlando Guerrero, le damos un aplauso grande, Orlando ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Juntas a saludarte Igualmente Por fin nos conocemos Por fin, te conozco Por fin, habíamos tratado de ubicarte y te viste acá en el programa Orlando, ¿tú naces aquí en Santa Cruz? Sí, soy nacido acá en Santa Cruz y estudié acá en el IRFE también, santacruzano Santacruzano, tomo el lomo ¿Y tu familia también de acá en Santa Cruz? Sí, mi familia por parte de mi madre viene de Santiago, radicaba en Santa Cruz y dos generaciones antes que yo Hablando más o menos de qué edad tú empiezas a sentir que la música es parte tuya, que quieres hacer algo por la música, que te llama la atención Mira, siempre de que, yo creo que de que nací, siempre estuve en contacto con la música por mi familia, que había músicos en mi familia, mi madre también era música, tocaba muy bien guitarra, cantaba muy bien Y siempre estuve en el ambiente de la música familiarmente, siempre Yo siempre lo he dicho, la música para mí no es por accidente, siempre viene y nace con buenas raíces, con buenas cepas, da buenos frutos De donde hay algo gestacional, algo generacional, en tu caso, tu mamá, tu papá Mi mamá, mi mamá por parte de mi madre y algunas tías por parte de mi abuela, materna también, que tocaba muy bien y cantaba muy bien Entonces, yo creo que es genético en realidad Orlando, ¿y tu familia cuántos tienes tú, componen tu familia? Bueno, yo en este momento, ahora, en la actualidad, estoy vivo con mi señora, mis tres hijos, solo con ellos Y familia materna, paterna, ya no tengo, ya todos se fueron ya Solamente un hermano que tengo, que está en Santiago en este minuto No me digan nada, es músico tampoco No, 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 no eres empresario Ya, pero él también hizo música, ¿sí? Sí, sí, también, de hecho la primera vez que toqué a los 7 años sobre un escenario, fue con él Tus pasos, Orlando, tus pasos antes de, estamos hablando, digamos, de los 15, 20 años, tú estudiaste, te fuiste a estudiar afuera, cuéntanos Sí, bueno, yo a los 16 años, me fui de mi casa a Santiago, a estudiar música, a estudiar canto Y derive, con los años después, estudiando informática Ya Entonces, porque era muy difícil los años 80, hasta el 85, 84, 85, vivir de la música Tuve la suerte de cantar el Café del Cerro, en el Parque O'Higgins, estuve tocando en el barrio Villavista Pero, en las micro, en Santiago también, cuando uno es joven Pero, decidí estudiar y tener una profesión para poder, el día de mañana, dedicarme con una libertad mayor, económicamente, a la música Claro, porque, lo que pasa, por ejemplo, acá en Chile, que es una realidad, lo que tú dijiste, es una gran verdad Sí, sí, verdad Es difícil vivir de la música, es difícil no tener otro dentro más, otro donde agarrar recursos Exacto Como para subsistir Exacto Pero, en ese sentido, es por lo mismo, porque se pierden muchos compositores, se pierden muchos cantantes Y si no fuera por programas que han salido en televisión, como Rojo y muchos más, no se darían a conocer Mira, a mí, en los programas de televisión abierta, siempre se dice que no hay muchos compositores acá en Chile Y eso es falso, es falso Yo, mira, no sé si conoces tú a Yayo Castro, que es el compositor y vocalista de Los Surcadores del Viento Yo estaba en un festival allá en el sur con él, en el festival de Violeta Parra Y él me contaba que Valparaíso, Viña, nombraste esos dos ciudades, está lleno de compositores, lleno, lleno, lleno de compositores Lo que pasa es que nosotros que somos de provincia, no tenemos el contacto con las editoriales en Santiago Y yo, como te contaba antes, fuera de cámara, yo tuve la opción de conocer De conocer cómo se trabaja en las editoriales musicales, en la Warner Chapper, en la Peel Music Entonces, es muy difícil que una persona que componga bien, mal o muy bien Llegue a esas editoriales si no es por un pituto o por un grupo musical conocido o famoso nacionalmente Es muy difícil Orlando, tus primeros pasos, ¿dónde los vas tú? ¿acá o en Santiago? Mira, yo primero acá, a nivel local Ya me sé a más, empezar a darse a conocer No, no, mira, yo, después que me fui a Santiago, allá tuve la oportunidad de trabajar con músico, músico Ya No sé, conocí a un señor que... ¿A quién le llamas tú músico, músico? No sé, de la sociedad, viendo sus producciones, trabajando, o sea, trabajando paralelamente Cuando ellos trabajan en sus producciones, yo estaba trabajando con mis temas y con compositores y arregladores Lo que pasa es que yo me fui, cuando fui a Santiago, me fui a trabajar y a estudiar Ya A trabajar en lo que cayese y a estudiar informática A sobrevivir A sobrevivir Entonces me puse a cantar en la micro Pero... Y por ahí un señor me comunicó que en el Persa Estación, en esos años Imagínense, en los años 81 Ya El hermano de él era el que contrataba gente en el Persa Estación Porque había un escenario en ese tiempo y ahí uno... Ahí uno cantaba Entonces me fui a hacer la prueba del casting Y quedé Y me contrataron Todo el verano Y ahí me ubicó Carlos Mellado, que es un señor de Nancagua Que es un locutor de la radio Nuevo Mundo en esos años Y él me llevó a vivir y a dormir a la radio Colo Colo Y yo dormía en el suelo toda la noche Y él me llevaba a shows Y él me metió a trabajar a Taina Capri Que trabajé con la Tatiana Emerino mucho tiempo El Persa Bulne con Balmaceda Que ahí me tocó la suerte de estar con Lucho Barrio tocando Y con otros músicos de esa época Entonces, de ahí para adelante ya me empecé a meter en el ambiente de Santiago Pero como yo tenía que estudiar, porque no tenía recursos Tuve que dedicarme a estudiar y a olvidarme un poco del sueño de la música Sin embargo, seguí componiendo, seguí actuando en festivales En localidades cercanas a Santiago Y el año 90 me vengo de vuelta a Santa Cruz, definitivamente A trabajar en lo que era mi profesión Que es informática Orlando, ¿tú a qué edad más o menos compones tus primeras canciones? ¿Empezaste por otra parte? Yo, no, yo empecé a componer primero No a cantar, a componer Empecé a componer, yo creo entre 8 y 9 años A componer cosas mías, a componer Pero después cuando empecé a mandar a los festivales temas Y empezaron a quedar y a ganar festivales Ahí me di cuenta que tenía posibilidades de... Empecé con mi voz a cantar Claro Y ahí me di cuenta que sí tenía posibilidades de ir más adelante Luego cuando ya me fui a Santiago Ahí ya gané varios festivales culturales que se hacían en el... Por ejemplo, trabajé en el Centro Cultural Mapocho Mucho tiempo, yo hacía todas las obras, las músicas Todas las músicas folclóricas y neofolclóricas Para que el grupo que estaba en el Centro Cultural la tocara En los actos Después me fui al Centro Cultural La Reina Donde también fui director de musical Pero de obras inéditas No de obras ya... Entonces compuse mucho tiempo para mucha gente Y bueno, después ya cuando fui muy adulta ahora Hace 20 años atrás que me inscribí en el Derecho de Autor Soy socio del Derecho de Autor de la SCD Ahí ya tuve la posibilidad de trabajar Y ver trabajar a músicos ya reconocidos Estuve en la carpeta de compositores de Leandro Martínez Mario Guerrero A través de la Peer Music, empresa de esta editorial Y ahí aprendí cómo se hace toda esta cuestión de la música Que al final, desgraciadamente que en Chile es puro pituto Es así Desgraciadamente, o sea... Buenos pitutos y malos pitutos Buenos pitutos me refiero a que de repente... Si uno quiere ganar plata con esto tiene que tener pitutos Claro, tu tienes que conocer a alguien porque si no... No llegas Y hay gente que tiene menos talento que tú Pero tiene más contacto que tú Y... Entonces yo me di cuenta de varias cosas Por ejemplo, en ciudades Tú conoces a tres personas y puedes... Tus temas como compositor los puedes... Los puedes tirar a una gran cantidad de editoriales La editorial toma tus temas y te los mandan a México A mí... Yo tengo el agrado de... De haber compuesto para... Para la Peer Music Y mis temas los tiraron a México Y varios temas se están tocando Lo que yo te contaba antes Claro... Mucha suerte Hay un tema mío que lo tocaron en forma sinfónica Y me llegaron los derechos pagados de autor Hace dos años En Venezuela O sea, la sinfónica de Venezuela Tocó un tema mío Y por eso me llegó un derecho de autor Ahora, obviamente nadie lo sabe eso Los autores uno no... Nadie lo conoce a uno Pero tengo la... No sé... El honor de que mi familia sepa Que por lo menos uno de mis temas Fue tocado en forma clásica Hagamos una pausita, ¿te parece? Sí, perfecto Vamos a hacer una pausa directamente Del estudio de grabación Que tiene Orlando Guerrero Ubicado acá en Santa Cruz Vamos a hacer una pausita Y ya retornamos con Talentos Colchaguinos No se vayan Por CNC Canal de Noticias Colchagua Y Chepica TV Estamos presentando Talentos Colchaguinos Minimercado donde Silva Donde economizas más En Gabriela Mistral 503 Santa Cruz Te ofrecemos almacén, roticería Y su sección de botillería Verduras y frutas frescas Confitería De todo en abastecimiento Para la despensa del lugar Caja vecina Multicaja Red Compra Y pan fresquito Todo el día Le atendemos De lunes a domingo De 9 de la mañana Hasta altas horas Minimercado donde Silva Donde economizas más Colonial Music Donde vive la música Te espera en el Portal Colonial En Rafael Casanova 371 en Santa Cruz Con un variado stock De instrumentos E insumos musicales Percusión Teclados Cuerdas Cuerdas electrónicas Y acústicas Todo atendido Por un personal Idóneo Y capacitado La música Terapia que combate El estrés Y las preocupaciones La encuentras En Colonial Music Donde vive la música El quincho de Don Lindor Con tradición y estilo Restaurante Restaurante Y centro de eventos Te esperamos En Avenida Libertad Sin Número En Ancagua Buen servicio Buena comida Buen ambiente Buenas preparaciones Con rústicos Y preciosos adornos En un agradable entorno Que lo hacen único Especialidad en carnes Con muy buena presentación Y sabor Deliciosas preparaciones A la carta Barman internacional Y los mejores monstruos Del Valle de Colchagua Estacionamiento amplio Y un personal amable A su disposición El quincho de Don Lindor Restaurante Y centro de eventos Le espera En Avenida Libertad Sin Número Nancagua William Arevalo Cornejo Se hace presente Y apoya La generación De nuevos talentos Que permitan aportar Al crecimiento artístico Y cultural De Santa Cruz William Arevalo Más que un alcalde Un gestor público Por CNC Canal de Noticias Colchagua Y Chepica TV Estamos presentando Talentos Colchaguinos Ya estamos de regreso Después de esa pausita Comercial Y obviamente Acá en el estudio De grabación Que tiene Orlando Guerrero En el cual estamos conociendo Un poquito más De este tremendo artista Un aplauso grande Un aplauso grande Que suene Ustedes que están en su casa Ayúdenme a dar un aplauso grande Orlando Guerrero Porque ya vamos a escuchar su voz Vamos a escuchar sus canciones Cuál es la línea melódica Por la cual está haciendo música Y también preguntar ¿Estudiaste música tú Orlando? Sí Estudié música y canto Música y canto Sí, pero no terminé Porque como te contaba antes Yo hice 3 años de estudio de canto Y música Antes había una Antes había una Ahora se llama la escuela moderna Santiago Claro Que está en Providencia Sí Yo estudié cuando esa escuela Tenía otro nombre Que era la escuela del arbolito No sé si te Antes era Antiguamente era la escuela del arbolito Que ahí enseñaban Nos tomaba la carrera de canto Y composición Y composición Yo estudié esas dos Que te pasa música en el fondo Pero estudié composición Yo también Durante 3 años Orlando Nos vamos a meter un poquito más En la parte profunda De lo que es la parte artística Y también la parte tuya Del producto que tú estás vendiendo Correcto Porque uno en cierta forma Cuando hace música Es un producto Sí El cual tiene que ofrecerlo Y la gente tiene que percibirlo Y la gente Es siempre quien tiene La última palabra Sí o no Exacto Tú sientes que acá en Santa Cruz Porque yo Por ejemplo había escuchado Hablar de ti Mucho Pero no había tenido La oportunidad de conocerte Estar en persona conversando Y Si hablamos de forma personal Yo he escuchado Uno o dos temas tuyos Pero más de eso no Claro Tú consideras que acá Por ejemplo aquí En Santa Cruz No te sientes como profeta O te das cuenta que Has hecho tanto afuera Que sientes que reciben mejor Sí No, acá no me conoce nadie No me conoce nadie La parte musical Muy poco Y afuera he hecho mucho Entonces Si yo Cuento por ejemplo Tengo el caso Que quedé Dentro de los terceros En el Festival de Los Ángeles En California En el 2008 En el 2008 Tú me vas a decir No te creo porque Entonces yo no cuento esas cosas No cuento por ejemplo Ahora voy a Concon Quedé clasificado Dentro de los seis de Chile Que mandaron como 800 temas Y quedé clasificado Con un tema En el Festival de Concon Que son 25, 26 O sea 24, 25, 26 de enero Y un festival que dan 25 mil personas Que la orquesta es de Horacio Saavedra Entonces Yo si cuento esto acá La gente va a decir No, no creo Sin embargo es así Y es comprobable También Todas las actuaciones que hago afuera Por ejemplo Cuando salí tercero En el Festival Nacional De la Violeta Parra En 2016 Donde ganaron los Surcadores del Viento Segundo salió María Teresa Lagos Con la Voces del Río Que es Una tremenda intérprete Y tercero salí yo Entonces Acá eso la gente no sabe Incluso Uno de los alumnos que yo tengo Que yo hago clase de canto acá Le habló de mí a una señora una vez Acá Y dijo No, ese señor no sabe nada de folclor Entonces Cuando me dicen esas cosas Yo prefiero Me cierro Digo no, no más O sea, no me muestro más acá ¿Me entiendes? Voy afuera mejor Orlando Tú fuiste muy cercano Y trabajaste con el Tuve la sociedad en su momento Mira Yo trabajé paralelamente con ellos Yo Tuve la suerte de Conozco un amigo Un gran amigo Que es Gille Vidal Que ese era el arreglador De Pablo y Daniel Y en ese tiempo Estaba el rojo Fama contra fama La primera versión Y Gille me llevó para allá Para presentarme a esta gente Porque yo estaba haciendo un trabajo Para otra persona Y entonces Yo trabajé paralelamente En el estudio de Daniel Perdón En el estudio de Daniel Y con Pablo trabajamos Ellos estaban en Corazón Latino En el CD que sacaron Corazón Latino Que fue el más vendido De ellos Entonces De alguna manera Yo ahí aprendí los tiempos Aprendí Que se hace Cuando uno graba Que se hace Después que uno graba Y que se hace Antes que uno grabe Que es La composición La producción Y la postproducción Que eso La gente La mayoría de los músicos Y cantantes No lo saben Imagínate tu Que el tema como De la sociedad Era una balada Muy lenta Muy lenta Y muy fome Entonces Con el Gigi Se empezó a Empezamos a trabajar En el estudio Sobre todo él Y Daniel dijo Metámosle velocidad al tema Y salió el single Del disco Entonces Y vendió cualquier cantidad Estuvieron en Nueva York Y ellos haciendo Giras Por esos temas Entonces Uno cuando trabaja Con ese tipo de personas Aprende muchas cosas Y se da cuenta Que uno es nada Comparado con Los arregladores Que ellos tienen Imagínate que Gigi Vidal ahora Está en Estados Unidos Y trabaja con Andrés de León Claro Pero para que tú Te des cuenta O sea Tampoco es inalcanzable Tampoco es inalcanzable Pero si Uno tiene que tener La posibilidad De que alguien Lo lleve para allá Orlando tú En estos momentos Que estás haciendo Ahora Mira ahora estoy Pasé siete temas A un cantante nuevo Le compuse siete temas Y ahora estoy componiendo Tres temas Dos temas De los cuales Les voy a interpretar Le estoy interpretando A usted en esta sesión Para un cantante de Santiago Bueno Y estoy componiendo Para los festivales Claro Eso es lo que Y también Tengo ya seis shows Pedidos ya para este verano Con una productora Entonces Orlando Yo la pregunta Que te hago a ti Que le hago a la gente Que está en las casas Que están viendo el programa Que están escuchando Nuestra conversación Que te faltó a ti Acá Por ejemplo Acá en Santa Cruz O tú no quisiste Que la gente acá O no sé Te faltó escarbar más tierra O meter más bullas No Yo quiero meter más bullas No Meter más bullas Meter más bullas O quizás lo que hacen hoy en día Es aferrarse al árbol De un político ¡Ja! Que lo hacen de esa manera Y obviamente Tienen pega Y obviamente tienen pega Tienen como sea Tupituto Tienen donde agarrarse de eventos Eso es factor Sí Pero no Sí A un vaso de bebida A un vaso de bebida Echarle un poquito de sal Yo creo que no es lo mío O sea No es lo mío Porque son muy Tiempo muy corto O sea Uno se puede aferrar a un político Y tú vas a pasar dos años con él Te va a conocer todo Santa Cruz Y después Santa Cruz Te va a conocer Reconocer Santa Cruz Y va a morir aquí en Santa Cruz Claro Lo que no Pero tú Por ejemplo Orlando Disculpa que me meta la conversación Que estás teniendo tú Pero es importante Acá Yo no sé Yo creo que no Mira Yo compongo también He hecho música He andado con bandas Ahora estoy solita Pero Siempre he encontrado aquí uno En el pueblo donde nace Igual Tiene que hacer un poco de ruido Y yo lo hice en su momento Y no sé Quizás tú eres como de un perfil Un poco más bajo Sí Más bajo Tú vas de frentón a lo que es ser compositor Porque el compositor A diferencia de un artista El artista dura un tiempo nomás Y el compositor Puede morir siendo compositor Sí, sí Eso es verdad Esa es la garantía Eso es verdad Tenemos a un Vicente Bianchi Tenemos a cuantos chilenos Que han pasado la historia Y sabes tú que yo creo A lo mejor me conformo con poco Porque Mira Algo de lo más fuerte que me ha tocado vivir Fue cuando fui al Festival Nacional de Compositores Bien Veinte mil personas En Lota Y salí segundo Entonces para mí Fue una cosa Fue algo tan Que no se me olvida De todo el país Sí pues No se me olvida Entonces Entonces De repente uno va acá Y dice Suponte Voy a la Casa de la Cultura La cual no existe En Santa Cruz Pero voy a Cultura O a cualquier lugar Ya A un jefe A un presidente De una ¿Cuánto se llama este asunto? De un club deportivo Por ejemplo Oiga sabe que Yo soy cantante Y usted va a cantar Van a hacer un show No me da para ir Porque me van a decir Canta cumbia O canta cueca O canta ranchera Si puedo cantar alguna Pero no me conocen Me cuesta eso ¿Me entiendes? Me cuesta mucho eso Porque Yo haciendo un trabajo Donde voy Por ejemplo a Valparaíso Y toco Y la gente Le encanta Y me piden de nuevo Voy acá Y canto Y la gente Como que No sé No tengo No tengo La puerta entrada En Santa Cruz En realidad Aparte de participar Tú en festivales De mostrar tu trabajo También De pasárselo a otros Artistas emergentes Tú por ejemplo ¿Vas a eventos? Si ¿Haces un show? Si Por supuesto Si Pero particulares ¿Particular? Si Si Por supuesto Si También ¿A qué teléfono Pueden contactarse contigo? Bueno Hay dos teléfonos 9744 37 433 9744 37 433 Ese es mi celular Bien Vamos a hacer una pausita Orlando Vamos a hacer una pausita Pero esta vez La vamos a hacer En una forma diferente La gente que está en sus casitas Va a poder disfrutar De tu voz De tus composiciones ¿Cómo se llama el tema? Primero El tema se llama No es pecado No es pecado Tremendo título Muy decidido Vamos a escuchar de qué se trata Este no es pecado Junto Orlando Galero Le damos un aplauso grande Ya volvemos ¡Aplausos! ¡Aplausos! No es pecado No es pecado este amor Él nunca Él nunca va a saber Él nunca va a saber La gran mujer que tiene a su lado Es el típico inseguro y amargado Un machista que solo te hace sufrir No es pecado No es pecado No es pecado Vivir Si te vienes Si te vienes junto a mí Jamás tú Jamás tú volverás a llorar Jamás tú volverás a llorar Hey No es pecado No es pecado este amor Porque hace mucho tiempo que pretendes Terminar con esa absurda relación Y me duele que no tengas el valor Él nunca va a saber Todas las locuras que hicimos Desde que no fuimos más amigos Cuando decidiste ser feliz No es pecado vivir Si te vienes junto a mí Si te vienes junto a mí Tendría corazón Como una reina Te daría el amor Que nadie nunca antes te dio Y toda mi pasión Si te vienes junto a mí Jamás tú volverás a llorar A llorar Si te vienes junto a mí Te tendría corazón Como una reina Te daría el amor Que nadie nunca antes te vio Y toda mi pasión Si te vienes junto a mí Jamás tú volverás a llorar A llorar A llorar Por CNC, Canal de Noticias Colchagua Y Chepica TV Estamos presentando Talentos Colchaguinos Minimercado Donde Silva Donde economizas más En Gabriela Mistral 503 Santa Cruz Te ofrecemos almacén, roticería y su sección de botillería Verduras y frutas frescas Confitería De todo en abastecimiento Para la despensa del lugar Caja vecina Multicaja Red Compra Y pan fresquito Todo el día Le atendemos De lunes a domingo De 9 de la mañana Hasta altas horas Minimercado Donde Silva Donde economizas más Colonial Music Donde vive la música Te espera en el portal Colonial en Rafael Casanova 371 en Santa Cruz Con un variado stock de instrumentos e insumos musicales Percusión, teclados, cuerdas electrónicas y acústicas Todo atendido por un personal idóneo y capacitado La música Terapia que combate el estrés y las preocupaciones La encuentras En Colonial Music Donde vive la música El quincho de Don Lindor Con tradición y estilo Restaurante y centro de eventos Te esperamos En Avenida Libertad sin número en Ancagua Buen servicio Buena comida Buen ambiente Buenas preparaciones con rústicos y preciosos adornos En un agradable entorno Que lo hacen único Especialidad en carnes Con muy buena presentación y sabor Deliciosas preparaciones a la carta Barman internacional Y los mejores mostos del Valle de Colchagua Estacionamiento amplio Y un personal amable a su disposición El quincho de Don Lindor Restaurante y centro de eventos Le espera en Avenida Libertad sin número en Ancagua William Arevalo Cornete William Arevalo Cornete Se hace presente y apoya la generación de nuevos talentos Que permitan aportar al crecimiento artístico y cultural de Santa Cruz William Arevalo Más que un alcalde Un gestor público Más que un alcalde Un gestor público Sí Orlando, a propósito del tema que escuchamos acá Y de los temas que compones tú Siempre uno tiene como una temática en cuanto a lo que escribe ¿A qué le escribes tú? Mira, yo creo que a través de la vida uno va aprendiendo a ser sensible en diferentes ámbitos No solamente en uno Yo claro, le canto al amor Pero también le canto un poco a lo histórico Un poco a lo histórico, a lo cotidiano también Así como un aniversario, por ejemplo A una pareja enamorado Hay diferentes, en realidad para componer uno no puede ponerse trabas, digamos No puede tener una frontera Tiene que tener la mente muy abierta Para poder hacer de uno la historia de los demás La vivencia de las personas también Y también los acontecimientos históricos O sea, compositor referente y universal también Sí, yo creo que es muy importante ser universal Y también es muy importante leer historias Saber de historias Porque hay cosas que a uno no se le pueden ocurrir Pero que ocurren de verdad Yo creo que ese es el secreto, nada más Para aislar bien las letras Claro, tú sabes que en este ambiente de lo artístico hay harto ego Hay harta envidia Sí Hay harta competencia, sana y mala Exactamente Más golpes te van a poner en el camino Sí, sí Tú encuentras que hasta ahora, porque uno es el mejor crítico que puede tener Sí Uno, uno solo, mirarse como un espejo Y decir, esto lo estoy cantando mal, lo estoy cantando bien O esto lo estoy escribiendo mal, lo estoy escribiendo mal Hasta el momento tú consideras que tu trabajo como Orlando Guerrero lo ha hecho bien O que falta por hacer Mira, yo siempre creo que las personas debemos aprender de nuestros errores Siempre uno debe aprender de sus errores El que no aprende de los errores, nunca va a lograr nada Entonces yo he ido viendo que a través del tiempo de joven, ahora adulto, mayor, adulto Mis temas han ido quedando en diferentes lugares O en una editorial musical O en un festival importante Entonces eso me ha dado la respuesta a que yo he ido aprendiendo con el tiempo ¿Me entiendes? Yo he ido aprendiendo con el tiempo Y también a ser muy metódico con la pronunciación al cantar Con la respiración al cantar Con la presentación de las letras en la canción La progresión de la letra en la canción Junto con la progresión de la música con la canción De tal manera que reviente en algún momento la canción Que reviente en un coro Y en el cual después eso decae y vuelve de nuevo a un coro Entonces hay muchos estilos de composición Digamos la sintaxis Pero yo creo que uno con el tiempo va aprendiendo Y también va desarrollando la potencialidad que uno tiene ¿Has compuesto de todo? Sí, he compuesto de todo Tengo de todo De lo que tú te puedas imaginar Cumbia, reggaetón He compuesto romántico De hecho el festival que salí segundo Que te hablé la otra vez nacional Fue con un tema muy lento, romántico Cuando quedé en Estados Unidos, en Los Ángeles, California Con ese tema quedé con un pop Un tema pop Después te los voy a mostrar para que tú lo escuche Bien Y ahora estoy trabajando para dos personas puntuales Un niño de Santiago que está en una onda balada popular De tocar prácticamente como los Estos niños del sur que cantan Ay, ¿cómo se llama? Bueno ¿Del sur? Los hermanos Los hermanos Los hermanos Los tres Los Vázquez Bueno, esa onda Y también he hecho mucho de la onda de Santo Chávez También ¿Me entiendes? Más cebollera Más cebollera Más cebollera Y fíjate que Que los temas de cebollero se pueden tocar perfectamente Como pop después Por la estructura que tienen Entonces Depende el arreglador también Uno compone Habla con el arreglador Pero el artista que va a cantar al final Él dice cómo En qué sentido va a ir la canción Si va a ser más cebollera Va a ser más pop Imagínate que todos los temas antiguos están ahora haciendo remix con cover Con cumbia Claro Y suenan muy bien Si suenan bien Lo de José José suenan muy bien Y comerciales Y comerciales además Además comerciales Entonces Yo creo que uno al componer tiene que tener abierta la mente No lo hago por plata No compongo por plata Compongo porque me amo de componer Me gusta mucho escribir Y también es una terapia para cuando uno está un poco amalgado Para cuando uno está un poco solo Es algo que Es una terapia también Y me Y algo que ya está en la esencia mía O sea yo no puedo No podría dejar de componer Mañana o no Yo creo que voy a seguir hasta que me muera Hagamos un poquito de historia Qué significó para ti O qué fue el Grupo Cortesa Mira Fue aprendizaje nada más Ya Aprendizaje El contacto de la gente Con estudios El Ahí grabaste Producciones Sí Grabaste dos producciones Pero aprendí Cómo se maneja un estudio O sea cómo es un estudio Que no se graba todo de un viaje Por ejemplo Que no graban todos los músicos ahora de un viaje De una vez Aprendí más que nada eso Y también a saber que el día Si mañana voy a grabar No puedo trasnochar No puedo beber alcohol No estar en un ambiente muy contaminado Porque una hora de grabación A veces son dos horas de grabación Y a veces son cuatro horas de grabación Claro Entonces eso más que nada Y otra cosa muy importante Manejar el micrófono para grabar Claro Seguimos haciendo historia también Para Orlando Guerrero Porque por ejemplo te pongo un ejemplo En Rancagua Yo tengo hartos músicos amigos en Rancagua Y tuve el gusto hace unos años atrás De conocer Ya está fallecido Pero de conocer a quien fue el creador del grupo latino Ya Que fue muy famoso en su tiempo Ahí estaba Benjamín Y fue Tito Penros Ya Y Tito Penros no sé si tu ¿Quién fue Tito Penros? Y ganó el festival de Viña Correcto Con Cristóbal Con el tema Basta allá Basta allá Si, si, si Y después le compuso también Unos temas que fueron muy conocidos también Si Y el En Rancagua A Tito Penros Lo idolatan Osea Todos los músicos Hablar a Tito Penros Hay que hablar con cuidado Porque le tienen Pero hablan de él Si, si, si Entonces una persona Como compositor En Rancagua Los tienen ahí Arriba A un compositor Lo tienen arriba Grande No importa para que Orlando Guerrero Acá Pase lo mismo Es que eso no es parte de uno Eso no es parte mía Porque imagínate En San Carlos Ñuble Te voy a poner un caso En San Carlos Ñuble Me llevaron a conocer La Casa de la Cultura Y la Casa de la Cultura De San Carlos Ñuble Es más grande que la Municipalidad De Santa Cruz Entonces ya no parte No nace de uno Nace de la cultura general De la provincia Nace de la importancia Que se le da El apoyo Se le da al arte Ahora en los colegios El Ministerio de Educación Quiere sacar música Y este asunto de psicología también De los chiquillos En el colegio Quieren sacar música Porque no es útil Porque aquí en Chile Nosotros preparamos El gobierno prepara Solamente Para Matemática Y castellano O sea Tienen que ir a la universidad A la universidad Y los músicos Y los artistas en general No hay No hay cultura aquí en Chile Aquí en Chile No hay cultura artística No hay No existe Si el Ministerio de Educación Quiere sacar filosofía Perdón Quiere sacar filosofía De la malla curricular Y quiere sacar música Menos horas de música Y más horas de matemática No todos los cerebros No todas las personas Tenemos la misma capacidad Para todas las cosas ¿Me entiendes? Entonces Por eso te digo yo Porque en Rancagua A lo mejor Bueno Él Él tuvo la suerte también De ser un gran compositor Y tener la suerte De ganar el Festival de Viña Pero hay miles detrás de él En Rancagua también Que pueden ser tan buenos como él Y de hecho yo conozco Entonces No parte de uno Parte que Uno tiene que hacer el trabajo Componer, mandar canciones Mandar, mandar, mandar Pero yo creo que el ambiente Donde este pollito Este pollito se crece ¿No es cierto? Tiene que estar orientado A la música Al arte en general Yo creo que eso es Orlando ¿Tú por ejemplo Te encontrarías capacitado Como para dirigir una sinfónica? No porque yo no sé Partitura de alto nivel Ya Yo sé mano derecha Incribir las partituras Para mis temas Y ya Claro Porque Para hacer eso Que tú me dices Que estudiar 8 años En el conservatorio ¿Me entiendes? Entonces No, no, no De ninguna manera No, no Yo solamente soy Oído Y partituras Cuando tengo que hacer la mano derecha Pero eso lo hace cualquier persona Que quiere aprender solo Un autodidacto ¿Qué te parece por ejemplo Lo que pasa con los artistas Lo que es esta zona colchagua O lo que es a nivel nacional En el país Por ejemplo Los artistas locales Se les paga muy mal Se traen artistas De repente De fuera Desde afuera Y se les paga una millonada Sí Y algunos están sonando Con uno o dos temas Y sería ¿Qué pasa? Lo mismo que envían en realidad Y A un artista local Que se saca el amor Y que trata de hacer un trabajo A punta de trabajo y esfuerzo Llegado el momento de los eventos Van Y le pagan Un ejemplo Le pagan 500 mil pesos O 250 Incluso menos Llega un artista de afuera Le pagan 1, 2, 3 millones Lo que sea su querido Ya Pero eso es Lógico Eso está bien Es lógico Porque mira Si yo me ofrecer para cantar Por ejemplo En el festival de Viña No me conoce nadie En cambio Si va una persona Que ya sale en televisión La televisión manda Si sale una persona Que sale en televisión Obviamente Lo van a valorar Más que una persona Que no lo conoce nadie Sea muy bueno Yo te pongo Bueno Hay muchos cantantes De televisión Que cantan muy mal Y tú eso lo debes saber Si Que tienen muy mala técnica Pero pegaron con una canción Y ahí están sonando En todas partes Y van Y actúan en todo Chile Para ello te hablo De los reguetoneros Los reguetoneros Olvídate Respetando a los reguetoneros No estamos claros Pero es más estudio También tiene que tener Ciertas cualidades Que a lo mejor uno no tiene ¿Me entiendes? Pero Yendo a la calidad Y en realidad Eso no parte mucho de uno Es porque Uno tiene que pegar con algo Tiene que ser alguien Para poder Ir a estos eventos Ahora Claro que sí Que los alcaldes De todo Chile Las casas de la cultura Tienen que sacar su producto local Porque de lo contrario No hay historia musical De las provincias De las ciudades De los pueblos Imagínate Buddy Richard De Granero En Granero Nadie sabía que él cantaba Porque era Era hijo del señor Que dirigía la banda Del colegio Pero se fue a Santiago Y allá Porque Chile Es Santiago Lo de repente Lo de repente que me da rabia Y en cierta forma Es la oportunidad Utilizarla Con los talentos Que hay Por lo largo Estamos haciendo talentos colchagüinos Que acá en Colchagua Hay mucho talento Por ejemplo Hay una sinfónica Que tienen acá En Santa Cruz Que la dirija Discúlpeme que lo diga Pero la dirija Una persona de afuera Que traigan de otros lados Maestros A mí no me gusta En realidad Bueno Porque deberían darle La oportunidad A quienes son de acá locales Exacto Es lo que yo te decía de Nantes Sí Es lo que yo te decía de Nantes Acá El nombre es el que manda O sea La persona Acá hay muchos músicos Yo conozco muchos músicos Y hay muchos músicos Y la mayoría es muy bueno Y en todo Chile Yo conozco Pero cientos de cantantes Y arregladores Y músicos Y son fabulosos Pero tiene razón Acá en Santa Cruz En todos los lugares Pasa que no sé por qué Siempre traerlo de afuera ¿Por qué? Porque el periodo es corto De mandato O de estadía De presidente De una junta de vecinos Es corto Entonces él tiene que Hacer las cosas masivas Y las cosas masivas Traer al tiro a alguien Que sea conocido Claro Y desgraciadamente Funciona así Entonces no se puede hacer mucho Contra eso A menos que haya Una Casa de la Cultura Y uno pueda Incluirse dentro De esa Casa de la Cultura Para llevar a cabo Proyectos Proyectos Como te decía San Carlos Ñuble Entonces le hacen un tour Cuando va a sus festivales grandes Le hacen un tour Y le muestran Que están haciendo En la Casa de la Cultura Y hay niñitos Que están tocando piano Violín Y esos niñitos Tienen su show a fin de año ¿Me entiendes? Y los cantantes de 14 y 15 años Que son bastante buenos Los presentan en todos los festivales De colegios allá Imagínate Acá eso no se hace En San Fernando No se hace tampoco En varios lugares no se hace Entonces No es que uno diga Pucha está mala autoridad Es que hay otras necesidades En realidad Estamos en un país subdesarrollado Y es así Desgraciadamente La cultura de aquí No tiene un espacio Orlando Vamos a hacer un jueguito de palabras Antes de despedirnos Que lo hago con todo Mi invitado a este programa Que es humilde Pero que Quiere sacar a flote Todo lo que es Y mostrar un poco más De la faceta de nuestros artistas De acá De lo que es la zona de Colchagua Un juego de palabritas Tú me dices Lo primero que te le venga a la mente El amor Vida La fama Pasajera La pena Es dura Es dura Dura La felicidad Es también pasajera Y hay que disfrutarla El dinero Más necesario Pero no lo más importante Y el matrimonio Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Si para toda la vida Que le va al futuro A ver Para mi Bueno Yo creo que Yo encontré hace muchos años ya Mi camino Yo encontré hace muchos años Mi estilo Mi forma de ser Para donde quiero ir Encontré hace muchos años Que yo tengo que seguir componiendo Mandando temas a cantantes Mandando temas a festivales Porque eso me permite conocer Chile Yo conocí Chile a través de De los festivales Claro Entonces yo creo que Yo me descuidé mucho de mi pueblo De mi ciudad De mostrar acá De catetear Como tú dices De golpear puertas Me descuidé un poco Porque Me di cuenta que acá no había nada Nada Entonces empecé a salir afuera Y yo creo que voy a seguir en la senda De componer De ir a tocar De ir a festivales Donde yo voy Llevo mi música Y conozco lugares nuevos Y gente que en realidad vale la pena también Igual que acá Yo creo que eso es lo más importante Vivir con la música Y voy a vivir con la música toda la vida Claro Orlando Muchas gracias Por habernos escuchado Por haber permitido que trajeramos las cámaras acá Me gustó mucho A tu estudio Claro Y obviamente Dale las gracias a la gente también por escucharnos Nos despedimos Pero de una manera diferente Como es cantando Junto a lo que es la voz de Orlando Guerrero Nos despedimos hasta la próxima semana Con otro tremendo talento colchagüino Chau chau Bendiciones para todos Los que vamos con la música de Orlando Guerrero Esta noche especial Quiero que bailes solo conmigo Decirte que te amo Y darte un beso frente a los niños Que dejes la cocina Que hagas el champán Y juntos en familia Esperar el sol llegar Por más que todos crean Que no somos los de ayer Porque el tiempo ha pasado Y se ha arrugado nuestra piel Yo te veo hermosa Radiante juvenil Como ese día que en mi barrio yo te vi Feliz aniversario Y ya son tantos años De ir por esta vida Siempre unidos por amor Feliz aniversario Brindemos esta noche Porque esta hermosa fiesta Solamente es de los dos Volvimos al principio Estamos solos otra vez Nuestros hijos se han ido para su sueño enfrenté Y aquí estás en mis brazos Y aquí estás en mis brazos En el viejo sillón Donde aquella noche te juré Eterno amor Tú eres mi sol de primavera La razón que me hace continuar Mi compañera De noches frías De días tristes De diciembre Pero comandé Y aquí Ok la chica Constante ¡Ay tu antes! Conどí Aguanta ¡Ay tuha santa! Gracias Con cuantos años A ver Y aquí estás Siempre unidos por amor Feliz aniversario Brindemos esta noche Porque esta hermosa fiesta Solamente es de los dos La música Género inspirador para artistas y soñadores Que con su talento y esfuerzo Caminan por este hermoso valle Aquí comienza Talentos colchaguinos Una amena y grata conversación Con nuestros talentos En la conducción Sandro Coronado ¿Así que te has tido el amor de la humanidad? ¿Aquí te has tido el amor de la humanidad? Gracias.